Hoy, en 678 Domingo, nos visita el Ministro de Economía, Axel Kicillof. Todo sobre el rumbo de la economía y los especuladores de siempre. Volvimos a la especulación, no en el caso del campo, pero conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas. ¿Cómo le va, Bussi? Buen día. ¿Cómo vio la decisión que ayer anunció el Gobierno Nacional? Hemos visto con incertidumbre, porque no queda claro qué tipo de cambio vamos a tener. Ojo que con esta medida, porque pueden llegar a provocar algo parecido a la 125 en el 2008. Porque nadie quiere que le sigan metiendo la mano en el bolsillo. ¿El campo está presionando por más devaluación? A ver, se está reteniendo cosecha, que debe estar entre las 15 y 20 millones de toneladas, que razón de 500 dólares la tonelada, son 10.000 millones de dólares. Porque en este momento hay una dificultad de compra de dólares, una dificultad de compra de dólares y de conciencia cierta de que hay un retraso cambiario, que hay un retraso cambiario. Hemos visto con incertidumbre, ojo, que con esta medida, porque pueden llegar a provocar algo parecido a la 125 en el 2008. Teníamos la chacra chica, y tenía... ¿Chica cuántas hectáreas? 55. ¿La seguís teniendo? Sí, claro. 55 hectáreas ahí van en un millón y pico de dólares. Sí. O sea, son millonarios en dólares. Sí, pero pobre en pesos. O sea, son millonarios en dólares. Sí, pero pobre en pesos. Vamos a poner las cosas en claro. No cualquiera es millonario en dólares. Bueno. TELENOCHE es un programa cómico. Los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía un peso, son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. El ministro quedó rojo de furia adolescente. Kicillof es un hombre muy informal, y acaso por el peso de alguna medalla que le colgaron en la facu, tiene actitudes de una descortesía que hará historia. Está claro que con el ejercicio del poder, su catecismo marxista se está deshilachando. El neoliberalismo extremo de Clarín fue frenado hasta por un antiquirchnerista. Aldo Piñanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Hay dos posibilidades. Que el dólar suba y que el Banco Central trate de que no pase los ocho, pero con una gran pérdida de reservas. ¿Qué es lo que puede pasar hoy a partir de esta comunicación? No, no va a pasar nada. Esta comunicación en el mercado no tiene ninguna incidencia. ¿Usted sabe que las reservas netas en cuánto están? ¿En 17, 16? No, 26 mil millones. ¿Las netas? Sí. No, no, no. Yo ahora, en un rato, tengo acá, ahora lo voy a buscar. Sí, busqué lo que quiera. Busco lo que quiera porque tengo un informe. Está hablando con una persona que fue ocho años al ministro de la Reserva del Banco Central. Claro, yo sé lo que usted me va a decir. Es falso lo que dice Mariano. Si me da unos... No jodamos al país con esas cosas porque si no se genera algo de una mentira. Las reservas, y yo no soy oficialista y soy bastante crítico de este gobierno. Las reservas netas del Banco Central son 26 mil millones de dólares. Así que por ese lado no hagan ningún ajuste porque los economistas liberales se equivocan con eso. Ahora mire que hay... También, Precios Acordados, 678 sigue con su relevamiento. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres de mi cancion. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Arranca 678, un programa que no se mancha. Levantamos todos los días y despertar y darnos cuenta que somos músicos de rock, que era lo que nosotros queríamos ser desde que teníamos 678 años, 678 años. Hace algún tiempo en ese lugar, con tiempos bosques se visten de espino, se oyó la voz de un poeta gritar. La vida se levanta, yo, 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 la vida se levanta. Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino, al alejarse lo vieron llorar. ¡Golpe a golpe! Murió el polvo de un país vecino, al alejarse lo vieron llorar, yo, la vida se levanta, yo, la vida se levanta, yo, la vida se levanta, yo. Murió el polvo de un país vecino, al alejarse lo vieron llorar, yo, la vida se levanta, 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 yo. ¡Golpe a golpe! Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Buenas noches compañeros del panel, nuestro invitado de hoy es el señor ministro de Economía de la Nación, el doctor en Economía Axel Kicillof. Bienvenido, querido Axel, muchas gracias. Muchas gracias. A los efectos de dar un poco más de información que la que circula, nos complace decir que después de recibir su catecismo marxista en una iglesia comunista, fue bautizado en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Se graduó como licenciado y como doctor en Economía en la Universidad de Buenos Aires y algo que no se cita habitualmente porque esas medallas que le ponen a una en la facultad para nada sirven. Es autor de al menos dos obras como de Smith & Keynes, Siete lecciones del pensamiento económico y Fundamentos de la teoría general, las consecuencias teóricas de Lord Keynes, de las cuales seguramente el señor ministro es una de ellas probablemente, dicen algunos. Vamos a ir al primero de los informes en 678 que tiene que ver justamente con la forma en que se está encarando el rumbo de la economía y también la especulación de algunos y sobre todo la forma en que las iniciales del ministro acá se han convertido en algo tan letal como una 47, digo una Kalashnikov. Vamos al informe y vemos por qué le pegan. El rumbo de la economía y la especulación de algunos. Analicemos el agite desde los medios opositores. Obviamente hay intereses muy claros, ahí fue un pedido por 3 millones y medio de dólares de la compañía Shell, cursada por un banco extranjero, que pretendió poner el dólar a 8.40. Al mismo tiempo que el aparato propagandístico opositor estaban agitando, que el país se caía. Estuve el dólar oficial 7.35 a esta hora. Bueno, arrancamos este noticiero hablando de la escalada del dólar oficial que no se detiene. El dólar oficial pasando la barrera de los 8. Seguimos ahora hablando del dólar que trepó y que ya pasó la barrera de los 8 pesos, hablamos del dólar oficial. El dólar oficial a esta hora está cotizando a 8 pesos en el tipo vendedor y el dólar paralelo a 12 pesos con 65. Bueno, son por lo menos dos temas, por un lado la temperatura y por otro el dólar, la cotización del dólar, el precio del dólar oficial. Sin freno para el dólar oficial que llegó a cerrar hoy a 8 pesos, a pesar de que durante el día el Banco Nación llegó a vender a 8 pesos 40. Fuerte suba del dólar oficial. Reiteramos, cerró a 8 pesos el dólar oficial. 13 pesos con 10 es el valor del dólar blue y 8 pesos es el cierre del dólar oficial. Y además, enseguida análisis, repercusiones del cierre de hoy, otra devaluación, otra vez el dólar. Buscamos y necesitamos ayuda de expertos para tratar de entender todo lo que está pasando. Se vienen las clases, porque no lo terminamos de desarrollar. ¿Arrancarán? Se vienen las clases. ¿Arrancarán? Que hay un negocio, también hay un negocio político vinculado a esto, a la desestabilización de un gobierno. Bueno, que lo van a decir, lo van a decir, que van a tratar de provocar una psicosis, van a tratar de provocarla, que ya lo están haciendo. Y esto hizo Telenoche agarrándose de una frase. Miren, miren, los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía un peso, son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Vamos a ver la calentura de Kicillof. Y ahí se fue el ministro, caliente como una pava, se volvió a hablar. Axel Kicillof. Quedó más que claro su profundo desprecio hacia los periodistas y hacia la comunicación de los actos de gobierno. Qué duda cabe, el joven ministro de Economía pasó una muy mala noche, razones no le faltan, convengamos. Y en cuanto vio periodistas en la sala... Tweet del periodista Javier Romero. Queremos preguntar, queremos preguntar. Mirá cuántos periodistas había esta mañana durante los anuncios. Y en cuanto vio periodistas en la sala, volvió sobre sus pasos, entró a cuadro y se despachó con una frase enigmática y altisonante, pero dicha con un tonito que mezclaba soberbia y resentimiento. El ministro quedó rojo de furia adolescente. Kicillof es un hombre muy informal. Y los jóvenes del equipo económico sin corbata. ¿Pero quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? Kicillof es un hombre muy informal. Y acaso por el peso de alguna medalla que le colgaron en la facu, tiene actitudes de una descortesía que hará historia. Está claro que con el ejercicio del poder, su catecismo marxista, su catecismo marxista, se está deshilachando. Pero fiel a los mandamientos del espacio político que lo sedujo, hace un culto de la bravuconada y tiene la lengua rápida para la descalificación y la falacia. Para agredir a periodistas, el sarcasmo que usa para sus pavotas, batallas personales, es tan desagradable. A ver, retomemos. Por esta frase, Telenoche dice que Kicillof agredió a periodistas. Miren, miren, los mismos que nos dijeron durante 10 años que el dólar valía un peso, son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13. Así que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. En sintonía, el economista de Clarín Bermúdez recibió un freno de un anti kirchnerista como el ex presidente del central, Aldo Pignanelli. Aldo Pignanelli es economista, fue presidente del Banco Central. Hay dos posibilidades, que el dólar suba y que el Banco Central trate de que no pase los 8, pero con una gran pérdida de reservas. ¿Qué es lo que puede pasar hoy a partir de esta comunicación? No, no va a pasar nada. Esta comunicación en el mercado no tiene ninguna incidencia. ¿Usted sabe que las reservas netas en cuánto están? ¿En 17, 16? No, 26 mil millones. ¿Las netas? Sí. No, no, no. Yo ahora, en un rato, tengo acá, ahora lo voy a buscar. Sí, busque lo que quiera. Busco lo que quiera porque tengo un informe. Estaba hablando con una persona que fue 8 años al ministro de la Reserva del Banco Central. Yo sé lo que usted me va a decir. Pignanelli... Es falso lo que dice Pignanelli. Si me da unos... No podamos al país con esas cosas porque si no se genera algo de una mentira. Las reservas... Y yo no soy oficialista y soy bastante crítico de este gobierno. Las reservas netas del Banco Central son 26 mil millones de dólares. Así que por ese lado no hagan ningún ajuste porque los economistas liberales se equivocan con eso. Ahora mire que hay... Le están haciendo un gran mal al país. La misma línea de Bermúdez la recorrió CNN. El ministro de Economía, Kicillof. No hay que politizar el tema económico. Hay que atacar el tema de una forma pragmática y quitar la política de él. No hay que politizar el tema económico. Hay que atacar el tema de una forma pragmática y quitar la política de él. Por eso lo que hizo Kicillof hoy sigue estando con la visión política, no una visión pragmática. Bueno, en principio nos queda claro que una formación académica sólida trae necesariamente mala educación. Y también que el preocuparse por la historia del país es una pavota, batalla personal. Señor ministro, vamos a ir a Axel Este a tratar de entender esto en principio. Hay una suma de decisiones del gobierno que conducen a estas medidas. Y hay paralelamente, o quizás desde antes, una campaña. Quizás si nos explicás primero cómo es este panorama, podemos ir a avanzar sobre las medidas concretas después. Sí, la verdad es que me quedé azorado, no había escuchado la parte de pavota, desagradable, desprecio a los periodistas. Yo que vivía esa situación, les puedo decir, la verdad es que un periodista, de los poquísimos que había, debía haber seis. Siete, ocho, siete, ocho. Bueno, uno cuando me estoy retirando empieza a decir, y el dólar blue, y el dólar blue, y empezó a los gritos así. Y la verdad es que en ese momento volví, hice ese comentario, pero no dirigido ni a ese periodista, ni a la sala de periodistas, porque la verdad que era una concurrencia muy magra, sino básicamente a quienes nos estaban escuchando. Porque nosotros estábamos haciendo un anuncio junto con el jefe de gabinete, que consistía justamente en algo que paradójicamente aquí se vio, era algo de lo que marcaban como los errores más grandes del gobierno, etcétera, hasta hace muy poquito. Ahora, haber hecho justamente eso, es el error más grande del gobierno y va a llevar a un desastre. Pero hace muy poquito lo que decían era que la inhabilitación para la compra de dólares para tenencia era el gran desastre. Esto formaba los mercados paralelos, y no sé qué. Hoy, yo creo que, después me fui y me retiré a ver un poco cuáles eran las reacciones de los medios, incluso los medios irrespetuosos, ¿no? Porque decir que, yo la verdad que más allá del cargo que ocupo, decir que pavote, desagradable, no sé. La verdad es que ya es un nivel de grado de agresión bastante fuera de lugar. Yo no había visto el informe, fuera de lugar. Creo, Axel, además que la frase, digo, no es demasiado enigmática. Quizás tiene una buena vez explicar por qué son los mismos que tenían el 1 al 1 que los que lo quieren a 13. El comentario fue este, porque nosotros estábamos anunciando que a partir del día lunes, como efectivamente va a ocurrir, se va a volver a habilitar la compra de dólares para tenencia por parte de los particulares. Y la verdad es que era una noticia que para nosotros, bueno, hay gente que la ha tomado de modo favorable, porque efectivamente quería comprar dólares, se veía impedido, tenía el poder adquisitivo, y no era de este grupo de enormes especuladores, grandes fortunas, que justamente llevaron a tomar la medida. Entonces, ante esta situación, se estaba haciendo ese anuncio. Y ahí empezaron, bueno, con lo de siempre, porque es una cantina, y el dólar blue, y la inflación. Entonces, yo regresé y dije efectivamente eso, porque la verdad es que es raro, y ocurre lo mismo con los precios. Es muy importante, me parece a mí, que el dólar en la Argentina es 12 pesos, 13 pesos, 11 pesos, que ese es el dólar significativo, que eso mueve los precios, que eso mueve la economía entera. Lo han venido instalando muchísimo tiempo, es un dólar, decimos nosotros, ilegal, no porque querramos calificarlo, sino porque es ilegal. ¿Qué quiere decir que es ilegal? Que el que lo vende no te da un solo papel, no tiene un papel, opera en la calle, es una transacción. Independientemente del que lo compra, el negocio ese, que es un negocio que les ha traído a unos pocos, realmente, ganancias muy importantes, es un negocio ilegal. Yo me acuerdo cuando, en 1999, 2000, cuando fue el ataque mediático al gobierno de la Rúa también, que tuvo claramente momentos donde ponían la cuestión del riesgo país, no sé si ustedes se acuerdan. Bueno, ahora lo estaban haciendo con el dólar blue, pero el riesgo país, con todo, es un número que se saca en base a los bonos de Estados Unidos contra los bonos argentinos. Es objetivo, este dólar blue nadie sabe cuánto cotiza, porque como es ilegal, nadie sabe cuánto cotiza. La verdad que yo no me quiero poner a discutir la cotización, pero sí pasó, porque le ha pasado a gente conocida que fue a ver, y no estaba lo que decían en los medios estos, informaban en los medios estos. Entonces, estaban con que el dólar estresa. Entonces, yo fui a decir eso, porque había un montón de economistas que habían estado, y yo lo estaba oyendo, diciendo que el dólar en la Argentina era 11, 12 o 13 pesos. Y eran, no es un eufemismo, son los mismos que defendieron la convertibilidad rajatabla. La defendieron, diciéndole a todos los argentinos que el dólar era uno, y que era la situación más estable del mundo, y que no había ningún motivo. Y lo mismo, esos mismos economistas no le avisaron a la gente un mes antes, 15 días antes, que todo se iba al demonio, como efectivamente se fue. Le dijeron, la convertibilidad está para quedarse, es muy sólida, hay reserva. No se daban estas discusiones. Estaba todo básicamente bien, los economistas del establishment. Que ahora dicen que todo está mal porque el dólar tendría que estar a 13. Entonces, cuando nosotros fuimos a hacer algo que la verdad que no se esperaban, por eso hablaba de cuando me puse a ver la televisión, no se lo esperaban, porque lo que se esperaban era seguir con la bicicleta financiera que armaron, y al mismo tiempo con esta campaña de, ahí vimos alguno, ¿no? El dólar, el dólar, el dólar, el dólar, a 13, a 13, a 13. Entonces, esto estaba generando un clima realmente muy enrarecido, donde todo el mundo, y sí, plantaba la incertidumbre, que no tiene que ver con las políticas del gobierno, tiene que ver con una campaña mediática muy fuerte y con la desinformación permanente. Y por detrás de eso, ni la ingenuidad, ni la confusión, ni los problemas conceptuales. Intereses muy claros que se han beneficiado muchísimo. Si no hay ignorancia alguna. No, 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 no nos dejemos engañar. Veamos la verdad entera. Hay intereses concretos. Nosotros también, en el marco de la medida que se anunció, dijimos lo siguiente. Yendo para atrás. La verdad es que cuando se... En 2011, en el entorno de las elecciones presidenciales, hubo también una campaña muy fuerte, recordarán, porque incluía también que el gobierno iba a perder las elecciones, con esa clarividencia que tienen. La presidenta es reelecta con 54% de los votos, ¿no? Pero decían muy poco antes que iba a perder, que estaba destruido, que el gobierno no... Pero también venían con esto de que se iban a abrir las cajas de seguridad, que se iban a confiscar los depósitos, que había que sacar los dólares, que iba a haber una mega devaluación. Pero porque la quieren. Y en economía hay algo que es bastante difícil de entender, en principio, porque parece cercano a la cuestión de que las opiniones dirigen los hechos económicos. Pero lo cierto es que las variables financieras, hay mucho de eso. Si todo el mundo piensa que el dólar razonable, normal, de equilibrio, y todos los grandes especialistas, expertos, tapas de diario, dicen que tiene que ser 13, cualquiera que tenga algo que se vende en dólares, o cualquiera que vaya a comprar algo que está puesto en dólares, efectivamente piensa que si la cotización no es 13, es muy baja. Entonces, si tiene bienes que se venden en dólares, porque se termina convenciendo, ¿a quién le va a preguntar cuál tiene que ser el valor del dólar? Entonces, esta campaña fuerte de decir que ese dólar ilegal era el dólar normal que tenía que tener la República Argentina, era la campaña devaluatoria que estaban llevando adelante, de hacer una mega devaluación, de forzarla. Por eso cuando decían, se viene el Rodrigazo, que lo dijeron una y cien mil veces, yo creo que eso encierra sus propias intenciones, son las ganas que tienen. El Rodrigazo fue una devaluación de 719%, eso fue el Rodrigazo. Después la del 81, 226%, la del 89, 2038%, y la del 2001, 214%. Pero no es que lo ven, lo quieren forzar. Ahora, en economía pasa esto de las profecías autocumplidas, y los efectos manadas, todo esto es teoría económica incluso, pero lo puede entender cualquier persona. Yo siempre pongo el ejemplo porque es de teoría bancaria. Cuando uno deja su depósito en el banco, el banco no va y lo guarda bajo siete llaves, lo presta. Entonces, todos los días, el banco no tiene la plata para responder a todos los depósitos juntos, de todos sus ahorristas. Con lo cual, si el diario de la mañana dice, tal banco va a fundir, y la radio dice, tal banco va a fundir, vaya y retire sus depósitos, y la gente le hace caso, el banco funde. Y la verdad que podría pasar absolutamente nada. Y esto de decir, el dólar tiene que estar a 13, viene después acompañado por maniobras especulativas muy concretas, que buscan que eso ocurra. Que todo el mundo que tiene un bien que puede vender, no lo vende si no es con un dólar a 13. Y todo el mundo que quiere comprar un bien importado, como piensa que se va a ir a 13, va y lo compra. Entonces, han generado un caldo, digamos, especulativo, de incertidumbre, plantando esto, que es un interés muy concreto, porque sabemos muy bien en la Argentina quiénes quieren que el dólar esté a 13. ¿Qué problema hay? Le oía el otro día la Ministra de Industria. El problema es que con un dólar a 13, alguien se llenará de plata. Pero acá no hay empleo, no hay producción, no hay salario con un dólar a 13. Porque recordemos que la devaluación de 2001, que fue la devaluación del neoliberalismo, como todas las anteriores que nombré, esas que tienen que ver con el sobreendeudamiento, todo lo contrario a la situación actual. Pero esas devaluaciones pulverizaron el salario de la gente, lo pulverizaron, pero fueron devaluaciones del 200%, bueno, un lapso muy corto con aumentos, bueno, conocen ese, pero ese es el caldo que quieren armar porque desean que eso ocurra. Porque además hay intereses políticos, saben que esas medidas, si se toman o se esfuerzan, implican prácticamente hacer un colapso político también de la Argentina. Entonces, se suma la intencionalidad política con determinados intereses económicos y se empieza a fogonear, a fogonear. La gente abre el diario y dice el dólar tiene que estar a 13, el dólar tiene que estar a 13. Y la verdad es que cuando se toma la medida en 2011 de no habilitar la venta para tenencia de dólares, era en el marco de una corrida, porque habían armado este mismo marco, como lo armaron muchas veces, yo tengo acá, si después quieren, la lista de las corridas que se armaron durante nuestros gobiernos, en estos 10 años, porque hubo corridas, lo que pasa es que el gobierno actuó ante esas corridas con diferentes medidas y las detuvo porque ninguna forzó una media de evaluación y ninguna de esas medidas obligó al gobierno a cambiar sus políticas. Porque después vienen las baterías de políticas que ellos dicen que hay que aplicar para evitar esto. ¿Y cuáles son? Bajar el gasto público, o sea, el ajuste. Bajar los salarios, o sea, el ajuste. Bajar el crédito, o sea, el ajuste. Y eso genera desempleo, recesión. Y ese es un país, convengamos, que a los 40 millones de argentinos, a los 40 millones de argentinos los deja fuera. Pero hay unos pequeños grupos minoritarios que se benefician mucho con estas cosas. Axel, si me permite una pregunta, o ministro, me permite una pregunta relacionada, por supuesto, con el análisis que está haciendo y en base a que leí una respuesta suya a una entrevista en el diario Página 12. En un momento dado, usted dice que el gobierno, el Estado, tiene las herramientas necesarias para resistir positivamente, digamos, estos embates, aparte de la enumeración, que después si tiene tiempo, de la enumeración de distintos golpecitos que hubo en los gobiernos kirchneristas. Y mi pregunta es, en esas herramientas que hay, y en base a que usted ha dicho que los medios están fustigando, fogoneando esa devaluación, los medios y otros intereses de esos medios, si el pueblo frente a esa instalación es receptor, adquiescente y resignado, y si figura como una de las herramientas positivas de reacción frente a eso, después de que usted acaba de decir, que esas políticas llevarían a ese mismo pueblo a la inacción, al abatimiento de todas sus conquistas. A mí no me cabe ninguna duda. Nosotros, lo que pasa es que ese poder económico y ese aparato mediático de resonancia, la verdad que tiene penetración, no hay que negarlo, tiene penetración y es una tarea permanente, además hay un elenco estable, porque decía recién son los mismos, que parecía que el 1 a 1 era el valor de la hora, y después eso se liquidó adelante de nuestros ojos con todas las fantasías, la carroza se hizo calabaza y resultó que a la Argentina no le había ido tan bárbaramente bien aplicando todas y cada una la receta de la ortodoxia y obviamente me parece que igual el pueblo aprende, porque de hecho yo creo que se ha defendido durante estos dos años, que ha sido el pueblo, por supuesto que ha sido el gobierno, pero ha sido el pueblo que ha votado este gobierno, pero más que ha acompañado estas políticas y que las ha, las conquistas, son conquistas de los trabajadores, de la gente y no sé si va a ser tan fácil arrebatárselas, por supuesto que el generar un golpe económico, como se lo llamaba lo de Alfonsín, genera condiciones de docilidad, como lo hace el desempleo, que es el clima de negocios que tanto les gusta muchas veces, que es una clase de trabajadora poco organizada, un pueblo que demande poco, y entonces estas políticas suelen avanzar. Nosotros por supuesto que trabajamos en el esclarecimiento, pero yo veía, decía, porque me llamó la atención mucho, terminamos la conferencia, nos fuimos con Capitanich, estaban ahí los televisores en jefatura y pispiábamos. Y al principio dijeron, bueno, sí, se permite la venta como buena noticia. Y después al rato dice, con limitación, la misma, con limitaciones se permite la venta. Después empezaron a decir, no se va a vender excepto algunos casos. Y mientras tanto, uno los veía en tiempo real buscándole el pelo al huevo, como se dice, cómo criticar la medida y rápidamente encontrar, ah, esto va a generar una hiperinflación. Esto va a provocar a los pobres, claro. Ahora están con que esto se va a ir a precios inmediatamente y a salarios. Entonces, la verdad es que es difícil porque pónganse de acuerdo, muchachos, hace un tiempito decían que lo que había que hacer, el error era no habilitar la venta determinada para tenencia. Ahora, el error es haberla habilitado. Recuerdo cuando la Presidenta dijo el otro día, antes porque aparecía mucho, ahora porque desaparecí. Decía que el uso del término no era para nada la reaparición como un cambio. Lo mismo viví yo con el tema de la autorización para la exportación de una parte de la cosecha de trigo con muchísimo cuidado para que no afecte el precio interno de las harinas que estaban pidiendo y pidiendo por los suplementos ahí del campo y por lo que habilitáramos la venta para exportación. Cuando se habilita, está mal la medida. eso es muy difícil porque no hay una discusión. Hay una contradicción permanente pero no producto de mentes conflictuadas que estén viendo si está bien o está mal sino con una intencionalidad de decir que todo hace años de años que todo lo que hace el gobierno para determinados economistas y para determinados medios de comunicación todo está mal lo que hace el gobierno y lo que le pasa al pueblo argentino también está mal aunque no lo haga el gobierno. Todo está mal. todo está tremendamente mal y eso obviamente yo creo que ya fue y este programa ha contribuido mucho a eso. Ya fue denunciado y fue puesto en evidencia porque no puede ser que esté mal la medida A y esté la medida mal no A. Estén mal las medidas que ellos mismos piden porque uno decía no, la medida puede estar bien pero hay que ver la implementación. Entonces, digo, lo vamos a tener que callar como hacen estos tipos mintiéndole. Escúchame, digo, antes de pasar las preguntas de mis compañeros estos anuncios que están haciendo todo el tiempo estas medidas del gobierno perjudican a los más pobres esto genera más inflación esto, digo, si podés dar un panorama de la relación que hay con ese tipo de cosas y las medidas y después os dejo el ministro en vuestras manos. Un tema central hoy también lo charlábamos la verdad es que pareciera voy a dar un ejemplo durante hasta el año pasado desde 2003 la devaluación acumulada había sido 94% ¿no? Hubo años que se devaluó 13 otros años se devaluó 15 la moneda a lo largo del año hubo, dependiendo de la situación porque este gobierno no se casa con una sola medida sino con los objetivos que hay por detrás de cada una de las medidas que además son siempre muchas medidas esto después no me dejen olvidarme pero la cuestión de no hay un plan económico con ese anhelo de que venga el fondo monetario a dictar las tres medidas que son ajuste, ajuste, ajuste y ajuste bastante fáciles de aplicar por cierto desde el punto de vista del ministerio pero la verdad es que como los objetivos de eso son claros ¿no? pago de la deuda plata disponible para el pago de la deuda utilidades muy altas para los sectores más concentrados las medidas son siempre las mismas ahora como nosotros tenemos objetivos y medidas van cambiando los objetivos son mayor empleo mayor producción mayor salario y eso depende de la coyuntura mundial de la situación interna pero bien ¿qué es lo que están diciendo ahora? se va a ir a precios se va a ir a salarios yo que yo sepa los precios en la Argentina están en pesos y los salarios en la Argentina están en pesos ¿que hay un componente importado de la producción argentina? por supuesto que lo hay esta es una de las cuestiones que nos hacen a nosotros necesitar divisas incluso una paradoja cuanto más crece la producción industrial en un país sustituye importaciones o sea necesita menos bienes importados pero al mismo tiempo necesita máquinas importadas insumos importados o sea que no es cierto que uno se aísla del mundo se integra al mundo con producción con valor agregado entonces eso es uno de los dramas históricos de la industrialización y no solo de este país la necesidad de divisas para sostener la industrialización que las exportaciones te den las divisas que necesitas para los insumos y las maquinarias y sobre todo que la deuda externa no te genere tal peso sobre tu disponibilidad de divisas que no te permita hacer ni una cosa ni la otra entonces eso es cierto pero hay un componente importado de la economía nacional que es más o menos el 30% o sea y son insumos y va cambiando según el sector hay sectores los sectores que no tienen insumos importados siempre se me ocurre el de los libros de texto de economía el corte de pelo un servicio la verdad que la devaluación que le afecta directamente a quien corta el pelo puede ser que las tijeras puede ser que la maquinita pero convengamos que no es un componente central del costo hay otros sectores que dependen todavía de alta tecnología importada y entonces pueden tener un componente importado mayor pero no hay ningún sector excepto cuando uno compra directamente un producto importado cuyo precio esté directamente atado a la devaluación o al valor del dólar entonces la verdad es que nosotros sabemos lo hemos sabido siempre que cuando cambia el valor de la moneda extranjera dependiendo como se mueven los precios extranjeros porque si mientras se están bajando aunque crezca el valor entonces no es lineal no es lineal el efecto ni sobre los precios en general ni sobre el salario así que quiero decirle a la gente el tipo el comerciante que dice ah hubo una evaluación del 16% entonces mis precios aumentan el 16% miente miente y roba porque el componente importado le puede variar en esa proporción pero la demás es su ganancia una parte y son salarios que no están dolarizados y son tasas de interés que no están dolarizados así que miente y roba esto es lo que vos decís Orlando nosotros necesitamos que la gente tome conciencia de esto cuando van y le dicen ¿por qué me aumentaste este 20% el precio? supongamos que a alguien se le ocurre la ridícula idea de aumentar 20% el precio dice no por la devaluación mentira mentira por otro lado mentira no es así el componente importado el costo no le subió un 20% así que lo que está haciendo es como siempre cuando la devaluación era no sé fue algún año 15% nos decían que la inflación era 25% entonces ¿qué tiene que ver el valor del dólar? no es lineal entonces a veces porque suben los salarios a veces porque hay mucha humedad a veces porque cambia el valor del dólar todo es buena excusa para subir los precios y para mentir y engañar a la gente que capaz no sabe y sobre que no sabe los medios de comunicación dominantes le mienten más entonces le dicen ¿sabe qué va a pasar? va a haber inflación pareciera no sé sospecho que capaz están en consonancia unos intereses con los otros le dicen ahora se va a ir a precios y los sectores concentrados aumentan los precios legitimados por esos medios de comunicación esto en la Argentina lo vimos tantas veces por eso nosotros necesitamos que la gente las organizaciones los propios sindicatos que nos ayuden a controlar que esto no sea así porque también es muy fácil para un sindicato decir ah me van a aumentar los precios entonces yo necesito que aumenten los salarios porque se devaluó la manera ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estamos hablando? la Argentina ha crecido como pocas veces en su historia me animo a decir que por tan un periodo tan largo y de tasas tan altas me animo a decir para no sonar raro pero es así es uno de los periodos de mayor crecimiento de la historia argentina tenemos que remontarnos a épocas en los últimos 200 años el más largo de tasas tan altas entonces lo que yo digo hemos crecido muy fuerte hemos reducido la desocupación de ese 2001 con una mega devaluación provocada por el sector financiero además y que el sector financiero fue protegido de esa devaluación porque hubo un corralito un corralón todo eso y los bancos no quebraron le dieron bonos que pagó este gobierno como toda la deuda que no contrajo eso sí la renegociamos ¿no? para no pagar algo que pusiera en riesgo la sustentabilidad de nuestra política económica pero es mentira es mentira es falso de toda la falsedad ahora hay sectores que tienen un componente importado mayor que puede ser pero y acá viene la segunda hace poquito estos mismos economistas que dicen que porque el dólar ahora oficial vale 8 los que dicen va a haber va a haber aumento de precios no decían que ya había un aumento tremendo porque el paralelo el blue estaba a 11 entonces ¿cómo es muchachos? pónganse de acuerdo pónganse de acuerdo si ya habían aumentado todos los precios para ponerse a la altura de ese dólar a 11 supongamos que ese dólar de hecho estaba a 13 y después bajó a 11.50 y algunos me dicen que va a bajar bueno veamos pero si baja ¿van a bajar los precios? ¿y cómo era? que si todos los precios se habían cubierto poniendo el dólar a 11 señora, señor que le dijeron que tal bien valía más porque el dólar paralelo estaba a 11 ¿cómo es ahora que el dólar oficial está 8 o tan lejos de ese paralelo los precios tienen que subir? la verdad es que no hay motivo eso no quiere decir que no haya vivos en la Argentina que puedan querer pretender trasladar los cambios en el valor del dólar oficial que antes no importaba y ahora es importantísimo a sus precios pero el Estado tiene muchos instrumentos también el viernes hubo de hecho este aumento en el electrodoméstico hubo una especie de corrida y en algunos lugares sacaron los precios de los artefactos también de nuevo ¿qué decían los economistas ese día? porque fue interesantísimo yo lo estaba mirando ¿qué decían los grandes especialistas? decían hay mucha incertidumbre y yo me daba ganas de decirles si la estás creando vos ¿cómo no va a haber? te enteraste de la incertidumbre decían ahí lo vimos un poquito devaluaron ¿qué va a pasar ahora? porque nosotros salimos a decir que la economía entendíamos que el dólar oficial había alcanzado un nivel de convergencia que resultaba razonable para los objetivos de la política económica salimos a decir eso fue una posición importante bueno que decían no van a seguir devaluando y este señor Ismael Bermúdez lo oí ahí ahí a los 10 minutos se va a disparar el dólar sí 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 las ganas Ismael Bermúdez este digamos no sé no lo estoy negando digo pero que un señor después de decir esto fue una devaluación pero se va a disparar están fogoneando esa devaluación que no tuvieron porque estuvo también esa maniobra especulativa que denunciamos de ir llevando ¿no? Axel le propongo una cosa vamos a ver el segundo informe que completa este panorama así después se lanzan sobre Axel a las preguntas entonces a ver hubo remarcaciones hubo precios y delirios varios vamos al segundo informe y terminamos de bombardearlo tenemos unos puños llenos de preguntas ministro así que prepárense para contestar vamos al informe por favor el rumbo de la economía y la especulación de algunos parte 2 en el primer informe nos detuvimos en el agite mediático ahora nos detendremos en otros actores de la economía que obviamente laburan en tándem con los medios opositores me parece que es un paso positivo aunque también yo no soy economista por favor pero digo también debería ser acompañado todo esto de un conjunto de medidas económicas que intenten frenar la inflación de modo tal de que quien quiera ahorrar ahorre en pesos y no en dólares pero si se habla estrictamente del tipo de cambio esta es una medida que es positiva y al otro día ¿cómo le va a Bussi? buen día ¿cómo vio la decisión que ayer anunció el gobierno nacional? hemos visto con incertidumbre porque no queda claro qué tipo de cambio vamos a tener a qué valores y después hemos visto este nivel de improvisación porque es otro que claramente van mostrando ¿no? una improvisación tras otra ojo que con esta medida porque pueden llegar a provocar algo parecido a la 125 en el 2008 porque nadie quiere que le sigan metiendo la mano en el bolsillo ¿el campo está presionando por más devaluación? a ver se está reteniendo cosecha que debe estar entre las 15 y 20 millones de toneladas que a razón de 500 de soja ¿no? que a razón de 500 dólares la tonelada son 10 mil millones de dólares 8 mil 7 mil 8 mil o 10 mil dependerá de cuánto queda pero más de 15 millones seguro de toneladas que es lo que está en manos de productores grandes que tienen espalda acopios y que en todo caso no se está comercializando porque en este momento hay una dificultad de compra de dólares una dificultad de compra de dólares y de conciencia cierta de que hay un retraso cambiario que hay un retraso cambiario hemos visto con incertidumbre ojo que con esta medida porque pueden llegar a provocar algo parecido a la 125 en el 2008 teníamos la chacra chica y tenía ¿chica cuántas hectáreas? 55 ¿la seguís teniendo? sí, claro 55 hectáreas ahí van en un millón y pico de dólares sí o sea son millonarios en dólares sí, pero pobre en pesos o sea son millonarios en dólares sí, pero pobre en pesos vamos a poner las cosas claro no cualquiera es millonario en dólares bueno continuando con el sector agropecuario veamos lo que decía el presidente de la sociedad rural argentina Luis Echeverre volvimos a la especulación no, en el caso del campo pero conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas Echeverre dijo que es mejor especular que vender en este momento por eso digo hay quienes quieren inducir esto con otros motivos con otras finalidades para precipitar que el dólar se vaya a 13 para generar caída de reserva y a Pobani dicen qué desastre el dólar está a 13 y hay caída de reserva esta gente es la que fundió el campo en la Argentina que el sector financiero se dedique a la especulación es el comportamiento de los banqueros lo que no entendemos es que con esta gente se fundió el campo no todas las opiniones fueron en el mismo sentido las que veremos a continuación obviamente fueron invisibilizadas en todas las provincias esto ha generado una expectativa muy positiva reiterando que esperamos la implementación del lunes para ver si se consolidan estos datos de esperanza en principio usted diría que hay confianza realmente realmente y nos parece que ha sido una muy buena noticia de esta mañana Telam empresarios metalúrgicos del calzado y del juguete avalaron las medidas para el mercado cambiario por otro lado el jueves y viernes de la semana pasada algunas cadenas de electrodomésticos y electrónica remarcaron los precios o directamente los sacaron no te sé que muchos de los productos cuyos precios aumentaron o que directamente ni tienen el precio son de producción nacional y aunque fueran importados no se justifica la medida porque son productos que ya tienen en stock es jueves a la noche entramos a páginas de distintas marcas para ver los productos y precios y esto fue lo que pasó página oficial de rodó para ver los precios de algún producto no página no encontrada entramos en Musimundo te pedimos disculpas el sitio se encuentra en mantenimiento a ver frabega.com para comprar algún producto no sitio en mantenimiento probamos con easy a ver si podía no lo sentimos estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio tweet de best seller no te sé como frabega y garbarino especulan y han escondido los precios de todo tweet de maria 13 m cristina anoche sobrina que trabaja en frabega cambiando precios de todo led 55 pulgadas de 26.000 pesos a 31.600 pesos tweet de federico aicagua empleados de garbarino retirando los precios de los celulares en un local tweet de enrique martínez luque alto no a shopping de salta en garbarino preparan nuevos precios los cambiaron recién no querían que saque la foto si alguien nos dice que por haber movimiento en el tipo de cambio oficial esto se va inmediatamente en la misma proporción a los precios lo va a tener que demostrar la verdad que no es así es mentira es mentira desde todo punto de vista en el próximo informe nos detendremos en el capítulo de la extraña maniobra de gel de gel para generar una devaluación seguimos seguimos en 678 con el ministro de economía está claro que estas cuestiones son esencialmente políticas la pavada esta que no hay relación entre una cosa y la otra ya está Axel empecemos con las explicaciones y mis compañeros están llenos de preguntas si si puedo ya bueno ahí mismo en ese informe Buzzi hablaba de improvisación yo lo quería ligar con lo que vos decías del plan de que se requiere un plan y a mi me parecía interesante si pudieras explicar un poco esta otra concepción política y económica que consiste en tener herramientas y adaptándolas en diferentes circunstancias y también jugar un poco por sorpresa porque a veces da la sensación de que lo que están queriendo es un plan para boicotearlo si no la idea de que es el programa económico en base a ciertos preceptos mágicos estos como el ajuste la la prudencia fiscal la caída de la liquidez bueno todos los elementos y bueno cuando no la moderación o reducción de los incrementos salariales es decir todos estos paquetes son los clásicos paquetes del Fondo Monetario Internacional no es que los saco del arcón de los recuerdos están a la orden del día en países tan importantes como los países europeos que están en dificultades y son siempre los mismos y suelen ser programas encaminados a que el gobierno tenga como objetivo prioritario generarse un superávit para pagar la deuda externa la verdad y como la recesión ayuda también a generar divisas en términos de que las importaciones caen porque hay menos poder de consumo mientras las exportaciones dependen de la situación externa bueno todo este paquete es un paquete de medidas que yo no sé por qué lo siguen llamando que anuncien un programa eso es lo único que ellos entienden que es un programa económico hecho y derecho cualquier otra cosa porque a ver nosotros venimos de anunciar el procrear que fue un programa para la vivienda gigantesco y para el crédito hipotecario estoy recordando algunas medidas de hace poquito los aumentos jubilatorios estamos también venimos de anunciar el fondear antes de esto en el marco de reuniones con todos los sectores productivos iniciada por la presidenta en el sur cuando tuvimos la reunión con sindicalistas y productores se habló de estudiar las economías regionales y trabajar la competitividad de la economía porque la gran preocupación de este gobierno es que habiendo crecido y distribuyendo nosotros necesitamos que el sector productivo acompañe haciendo cada vez mayores niveles de inversiones llevando adelante incorporación de tecnología así que facilitar se armó un fondo de 10 mil millones de pesos para acompañar proyectos productivos o proyectos de innovación tecnológica de sustitución de importaciones y de fomento de las exportaciones después un programa especial para fomentar las exportaciones a destinos no convencionales después el fantástico fabuloso programa que anunció la presidenta el Progresar que es un plan que viene a completar ese trabajo que se ha hecho con sectores vulnerables ahora atacando a los que van de 18 a 24 años que no tienen trabajo y estudian y con dificultades o han dejado los estudios entonces se le da una asignación que implica que tengan que inscribirse y seguir regularmente sus estudios como para fomentar tanto la completación de los estudios primarios secundarios como terciarios universitarios y escuelas de oficio en conjunto con muchos ministerios el otro día hicimos una reunión apunta a un millón 500 mil jóvenes y después hay claramente una política cambiaria una política fiscal y una política monetaria que no sé estamos prontos a anunciar cómo termina las cuentas fiscales este mes creo que van a terminar en equilibrio con un poquito de superávit y también la tasa de expansión de la masa monetaria que va a terminar en 22% 23% durante este mes son cosas técnicas eso es lo que ellos llaman un plan económico integral hasta que no digamos que vamos a ajustar el gasto no hay plan no hay plan o sea que no importa cuántas medidas anunciemos no es un plan serio el plan serio es ajustar las cuentas públicas reducir los salarios moderar el gasto público este y bueno es eso y la palabra plan económico esa idea de que es un plan económico el que preside el que empuja todo el funcionamiento del gobierno es muy noventista y la hemos sufrido tanto como la sufren otros países que hasta han llegado a poner a técnicos económicos a cargo de los gobiernos porque para que tomaran estas medidas económicas cruentas cruentas como bajar los salarios eso es un lindo plan económico para esta gente vamos a decretar que bajan los salarios de todo el mundo eso sería tener un plan económico combinado con no le vamos a dar crédito a nadie no vamos a empujar la producción vamos a interrumpir todo el gasto social eso parecería tener pinta de un plan económico que los convence ahí la población baja porque la gente se suicida como en Grecia en un momento estabas encarando y después la conversación fue para otros lados una cuestión que a mi me parece central que es vos decís de tu relato de tu descripción se desprende que esto tiene elementos económicos pero sobre todo es un forcejeo de poder digamos entonces es previsible que algo hagan ahora y lo más a la vista que hay lo que yo pensaría si fuera ellos sería trabajar sobre los precios y producir elementos de inestabilidad pública sobre la base de no respetar de vulnerar los acuerdos de precios de que las cosas se vayan de madre en la nota que leí hoy en página y de alguna manera aquí también vos hablaste de herramientas que tenía el gobierno para enfrentar eso y me gustaría que pudieras desarrollar un poco eso en primer lugar quiero decir esto con respecto a que también es parte de las medidas y la olvidaba precios cuidados un trabajo muy serio sobre una canasta que tiene bienes son 100 productos 194 precios por la variedad de los productos que apuntan al 66% de los productos en alimentos y bebidas de consumo masivo de los sectores vulnerables y medios diría entonces y esto es en 1300 bocas de expendio de los supermercados de las cadenas de supermercados sumado también ahora un acuerdo que se ha realizado con la cámara de supermercados llamado Chino o sea un programa muy ambicioso muy amplio que viene acompañado por controles permanentes y de nuevo con ayuda de la sociedad civil digamos de las organizaciones eclesiásticas los grupos vinculados a defensa del consumidor también organizaciones políticas que se suman sindicales que han propuesto la CTA el otro día proponía trabajar y vamos a trabajar intensamente con todos los movimientos porque cuidar los precios fíjense que es una tarea de todos tampoco los precios se manejan desde el Palacio de Hacienda son miles y miles de bocas de expendio por todos lados pero hay controles por un lado controles que no se aplican también hay a diario de la prensa extranjera que levanta la nota de la prensa nacional y después la prensa nacional dice miren como lo dice la prensa extranjera parece joda es la calecita de las noticias le levantan directo una nota al diario Clarín en un diario de afuera y después Clarín dice miren como hasta lo dice el diario de afuera como nos ven si si como nos ven no bueno que se yo pero siendo serios la verdad es que este acuerdo de precios está vigente creo que hubo una sola declaración aparentemente de Alfredo Cotto después Alfredo Cotto se desdijo y dijo que lo interpretaron mal como el otro día Méndez que también se desdijo pero se agarran con un accidente de una sola media palabra que tal vez dice un empresario para decir que ahora colapsó el acuerdo de precios estuvo el secretario de comercio Augusto Costa reunido con los supermercados ahora el acuerdo es con los supermercados y sus proveedores y todos dijeron está todo bajo control sigue todo normal nosotros tenemos un sistema de alerta temprana donde si hay algún aumento o caída en el costo entonces eso se debería reflejar en los precios cuidados bueno todo eso está perfectamente tranquilo después no hay nada de esto que mañana se vaya a ver en los precios cuidados no de ninguna manera de ninguna manera porque hay controles porque hay un acuerdo porque hay sanciones si no se cumple el acuerdo hay sanciones del Estado y además digámoslo con todas las letras si algún sector que produce nacionalmente pero dice tener mucho componente importado y no poder soportar porque también aparentemente habían subido los precios por la devaluación esperada antes que era mucho más que la que ocurrió entonces si todo en toda esa ensalada de números incomprensibles que usan para justificar su objetivo que es aumentar los precios y sacarle la plata a la gente sin ningún título de legitimidad si eso es así y pasa con los sectores importadores y tendremos que importarlo bien en nosotros a un precio que sea razonable para la gente si hay muchos productos nacionales que hoy están más caros que los productos extranjeros medios en dólares entonces ¿por qué no vamos a hacer eso? porque nuestro objetivo de nuevo no es por supuesto que en economía es difícil que un objetivo requiera una sola medida para cumplirse porque son fenómenos complejos pero nuestro objetivo es cuidar el bolsillo de la gente estamos en ese trabajo junto con la gente por supuesto que si lo que hace también algunos sectores es decir ah como van a subir los precios entonces yo quiero entonces bueno ahí se arma toda una cadena de confusiones que no beneficia a nadie nosotros nosotros vamos a ser realmente rigurosos en esta cuestión no vamos a dejar que nadie se haga al vivo y que lo presente además como resultado de una política gubernamental porque ese es el chistecito ¿no? hacer algo que perjudica a la gente pero decir no fui yo fue el gobierno agarrate con el gobierno esas empresas que le corren el cuerpo a la situación lo hemos visto incluso con empresas que prestan servicios públicos que nunca el problema de ellos siempre el problema del gobierno bueno vamos a llamar las cosas por su nombre esto lo vamos a impedir vamos a trabajar para que no ocurra a leer clarificando Axel vamos a ir te propongo que vayamos a la maniobra de Yel con el intento de forzar una devaluación pero para redondear esto aparte de los que mienten y roban no va a haber estos cambios y también la gente pregunta qué se puede hacer ahora que se van a comprar dólares pero vamos a ver primero cuál es la maniobra y después te quedan las preguntas para vos tercer informe en 678 con el ministro Gifilov la maniobra de Yel para forzar una devaluación ¿cómo te va Raúl? ¿por qué se llegó a esta devaluación de algún modo que bueno todo esto que ocurrió esta semana? fundamentalmente porque hubo una presión muy muy grande de algunos sectores que son fuertes en la economía argentina grupos dominantes sobre todo en el sector financiero un sector muy endeble en la Argentina que todavía no ha tenido la transformación que necesita tenés el hecho de Yel de esta semana Yel haciendo esta operación de encargarle a un banco el HSBC que le compre en el mercado mayorista de divisas 3 millones y medio de dólares pero dice ¿cuánto está el precio en el mercado? 7 con 30 bueno ofrezca 8 con 40 es decir ofrecer un peso 10 por encima del valor que comprar a más de lo que el mercado te vende además hacerlo con un banco si la operación hubiera sido simplemente porque el tipo quiere pagar más porque le gustó ese precio el HSBC podría haber dicho bueno te lo vendo yo si me estás regalando un negocio espectacular claro no el HSBC lo que se lo publica en pantalla se lo publica en el sistema interbancario es decir hace pública la oferta obviamente habrá tardado 15, 18 segundos en encontrar a un tipo que le vendiera ese precio si era un regalo pero ¿qué quisieron hacer con eso? marcar precio y hacerle pegar un salto del dólar para arriba la cifra que compró Aranguren ¿pueden mover el amperímetro? no bueno lo que pasa es que estos mercados como son mercados sumamente maleables digamos seriamente las cosas son mercados sometidos a procesos de especulación y en eso cuando se marca un precio alto y se hace público como depende mucho de las expectativas también o sea que se piense que está a ese nivel en el diario Tiempo Argentino del Viernes Aranguren el representante de Shell en la Argentina es un general apasionado del libre mercado y jamás ha compartido la política económica del gobierno que propugnan una mayor intervención del Estado se puede dar batalla a la política del apriete en la medida de que todos podamos cumplir religiosamente con nuestras obligaciones y hacer respetar puntillosamente nuestros derechos el destino estará solamente en nuestras manos en 2006 el Ejecutivo sancionó a Shell por primera vez con la ley de abastecimiento cuando le impuso a la petrolera anglo-holandesa 23 multas de un millón de pesos el máximo previsto por desabastecer al mercado en octubre y noviembre de ese año en ese momento no había retenciones para la exportación en la Argentina por lo tanto el margen que podía hacer una empresa petrolera era mayor exportando que vendiendo en el mercado interno o sea ese año terminamos con una ganancia de 57 millones de dólares sus pares lo votaron como CEO del año en el premio que entrega el diario El Cronista y la revista Fortuna le dio en 2011 el galardón a la mejor empresa petrolera hubo una desmentida parte de Shell pero desmentida por llamarla de alguna forma de Juan José Aranguren el presidente de Shell en diálogo telefónico con Clarín Aranguren desmintió anoche terminantemente la acusación teníamos que pagar importaciones por 3 millones 561 mil dólares y girar un millón en dividendos a la casa matriz aprobados por el Banco Central de la República Argentina a su vez Shell ingresó divisas por sus exportaciones por 3 millones de dólares la diferencia 1 millón 561 mil dólares fueron comprados a 8 pesos con 70 por el HBC el único banco con el que opera Shell lo que no explica por qué ese valor cuando el mercado estaba cotizando un peso o poco más de un peso más abajo es decir por qué pagó un sobreprecio de prácticamente algo así como 4 millones de pesos por la operación realmente muy gravosa para la empresa si yo fuera accionista de Shell estaría preocupado por este tipo de directivos que hacen este tipo de operaciones pagando más caro lo que en ese momento todo el mundo sabe que vale más barato hay maniobras hay muchas maniobras y muchísima presión sobre el gobierno para que acelera esta devaluación bueno Axel del Kicillof está lanzado el guante aquí hay una mirada sobre esta operación Anaguren dice que va a desmentir terminantemente los dichos tuyos al respecto y dice que el banco central estaba informado y que etcétera tu palabra mira yo te digo la verdad es que en ese momento como el día anterior este había trabajado el banco central dejando que el mercado este comprara y vendiera para los que no son técnicos hay unas pantallitas que tenemos los que nos tenemos que ocupar de esto donde se va viendo cómo se mueve la cotización todos los días minuto a minuto y este mercado funciona donde de la siguiente manera uno pone una pone una oferta o una demanda a determinado precio por tal cantidad y después aparece o no aparece un comprador y así se va determinando la cotización en el mercado yo la veía bien la venía viendo incluso estaba hablando con Juan Carlos con Fábrega el presidente del banco central de la República Argentina y venía 7.20 7.21 7.21 y de repente me dice alguien de mis colaboradores está 8.40 me dice creo que me dice en ámbito publicó 8.40 cronista publicó 8.40 yo no estoy viendo 7.21 y incluso fue un ratito antes esto también daría para estudiar no me acuerdo quién dijo está 8.40 y yo miro la pantalla y para los que conocen el indicador es una cosa así de repente pum pega un salto esto no ocurre en el mercado cambiario donde hay tantas operaciones ¿por qué? porque si alguien quiere comprar dólares mira el último numerito y pone una oferta ahí un poquito arriba o la pone a ese nivel si no le compran al ratito pone un poquito arriba un poquito arriba y así se va deslizando y si nadie hay para vender bueno tendrá que saltar lo que lo que ocurrió de pronto es que se puso a 8.40 o sea alguien yo hablo con Fabra le digo ¿qué pasó? sí pusieron una 8.40 una demanda de dólares 8.40 o sea por eso yo contaba es como que yo entre a un local veo una lata de arvejas sale 5 pesos y yo digo yo quiero pagarla 10 pesos no pero sale 5 no no la quiero 10 pesos y el comerciante me dice tomala y después salgo y tengo una cámara y digo qué escándalo 10 pesos la lata de arvejas entonces me da la impresión me da la impresión de que acá estaba armado un mecanismo ya que el Banco Central no estaba jugando porque el Banco Central también lo dice erróneamente el Clarín no sé cuál era el Banco Central vendió o compró ese precio nunca lo hizo de hecho cuando salta la divisa el Banco Central prueba intervenir a ver si era un precio de mercado interviene y lo pone a 7.80 prácticamente sin resistencia lo cual muestra lo ficticio de la operación ahora si todos se montan sobre ese precio y se instala ese precio como yo les contaba con los fenómenos financieros si todo el mundo piensa que tal cosa vale tanto y terminará valiendo tanto sobre todo en este mundo de cosas tan fluctuantes y poco materiales como son las cotizaciones del dólar etc. entonces pega ese salto ¿qué está diciendo Aranguren? porque efectivamente lo escuché que iba a contestar primero dice que no es ilegal no claro señor Aranguren vaya con el chaguito pruebe pagar el doble perfectamente legal ahora usted es bastante es bastante inexplicable por no decir una guarangada ¿qué ha hecho ahí Aranguren? ¿con plata quién lo ha hecho? y por otro lado si no fue Aranguren y fue el HSBC por mí perfecto es como recuerdan el evento este del tomate que nosotros dijimos vino un supermercado y nos dijo que va a faltar tomate y entonces dijimos vamos a importar tomate como estoy diciendo ahora con los productos importados si es que nos quieren entonces va a faltar tomate nos dicen y el tomate va a subir cuando nosotros dijimos que íbamos a importar tomate vinieron los productores y dijeron mentira esto es muy interesante desde el punto de vista llamémoslo no pedagógico porque no estamos para darle clase a nadie informativo realmente cuando pasan estas cosas que el señor Aranguren diga que no fue él sino el HSBC y es interesante estaría bueno que los argentinos sepamos si fue el señor Aranguren o el HSBC yo digo primero no es ilegal lo que hizo ni Aranguren ni el HSBC ahora bien explícale a tu cliente sospechoso por lo menos que en el medio de que el Banco Central no está operando los privados porque además hubo otro banco que compró extranjero también que también puede intervenir en esta discusión que compró inmediatamente como para no dejar que nadie baje porque si en ese momento aparecía una oferta más baja se acababa pero entonces ¿qué es lo que digo yo? y sacando una enseñanza porque la verdad que no me importa si fue el señor Aranguren que tendrá que explicárselo a su compañía porque le guste o no el señor Aranguren pagó 8.70 algo que a los 20 segundos valía 8 la decisión económica señor Aranguren fue legal pero equivocada profundamente equivocada es el hombre de los 4 millones de pesos perdidos en 20 segundos porque lo engañó el banco para y de nuevo no tengo yo yo no no estaba buscando que el señor Aranguren fuera que además es un ferviente como decía el informe un cruzado del liberalismo es una excepción perdón ese ejemplo que dimos que se sabe de Yel o del personaje es una excepción o hay al acecho agazapados otros Aranguren por eso vamos al fondo primera cuestión ¿qué es lo que observamos en tiempo real mirando la pantallita? que estaban armando una corrida se Aranguren que estaban habían perdido estaban fuera de sí y se equivocaron en la tecla bueno lo que vemos es que estaba 7.20 había operaciones no sé qué 12.20 del mediodía lo ponen 8.40 hablando con otros operadores me decían a mí no hoy se va a 9 estaban pulseando como han pulseado tantas veces como han pulseado en 2011 llevándose 3.300 millones de dólares en base a esa corrida cambiaria como lo habían hecho miren tengo números son impresionantes déjenme decirlo porque son impresionantes y además la fechita es la que pasa para esos que dicen que la economía es una cosa y la política es otra las corridas de este gobierno fueron en las presidenciales de 2007 se llevaron 1.800 millones en el local patronal de 2008 se llevaron 3.200 millones diciendo que vamos a devaluar abrir las cajas de seguridad meterle la mano en el bolsillo a la gente en la calle todas esas cosas se llevaron 3.200 millones 3.900 cuando las AFJP volvieron al control del Estado con la legislativa de 2009 tengo el dato acá 1.700 millones y con las presidenciales de 2011 3.300 millones de dólares 62.000 millones de dólares en las corridas entonces corridas que como operan empiezan a generar psicosis los grandes jugadores empiezan a comprar mandan a los chiquitos no los mandan porque los dirijan pero una persona común que abre el diario le dicen el dólar está barato y además no te van a dejar y te lo van a llevar del banco y van a expropiar los depósitos yo me acuerdo cuando asumía los pocos días dijeron que yo estaba comprando unos rayos X para ver adentro para ver adentro las cajas de seguridad ahora ¿por qué en las otras no hubo devaluación? ¿puedo preguntar algo? ¿puedo? no estoy no estoy enojado como dicen ahí me da gracia me da gracia y pobre la ingenuidad de la gente que les cree y que les creyó una y otra vez ahora ¿qué es lo que ocurrió esta vez? me preguntaba vos mirá Edgardo en 2011 había una muy fuerte corrida que gana las elecciones la presidenta y no se detiene sino que sigue y se sigue alimentando con los cambios que había en el gabinete con qué sé yo con qué tal cosa esto coincidía con enfocar en las orientaciones ideológicas y genéticas de los diferentes funcionarios y generar todo ese clima que todos lo vivimos 2011 fue un ataque muy fuerte porque además le salió mal porque ganó el gobierno con el 54% de los votos y ellos esperaban estaban convencidos de que esto se acuerdan antes lo que era esa época en que se hablaba de clima destituyente por no decir las cosas con más claridad lo que estaban armando y esto viene acompañado siempre de la corrida financiera y de la cosa económica en 2011 entonces se toma esta decisión y se para esa corrida se obtura no está se acabó y nos deja en un tiempo que además consideren ustedes porque 2011 estos últimos años siempre y me gusta decirlo porque es muy claro ellos hablan del viento de cola de que al mundo le va bárbaro y Argentina no aprovecha ese viento de cola a veces dicen no aprovecha y a veces cuando tienen que reconocerlo bien que va el desempleo el crecimiento cuando lo reconoce dicen no hicieron nada no hay ningún mérito del gobierno además desaprovecharon un poquito de viento de cola y lo poco que le fue de bien es porque los empujó como un barrilete para adelante entonces cuando lo que yo quiero decir es que desde septiembre de 2008 el mundo y es difícil verlo en la tele porque esos canales no muestran lo que pasa en el resto del mundo pero cualquiera que mire un canal de cable extranjero va a ver lo que es esto va a ver lo que es esto desde 2008 hay una crisis que se equipara con la crisis del 30 porque no hay precedente para esto le voy a dar unos ejemplos para que vean la magnitud en 2007 el desempleo en Estados Unidos el desempleo en Estados Unidos claro uno dice un numerito pero hablamos de miles la economía más grande del mundo el desempleo era 4,4 en 2009 es del 10% el doble se duplicó el desempleo como que de acá a un año temo en 12 y pico 13% de desempleo es una debacle 8,7 millones de desocupados más en Estados Unidos la Unión Europea toda junta 2008 7,3 de desempleo peor que Estados Unidos en 2007 2013 12% 8 millones de desempleados más en la calle a niveles de otros países los más débiles de Europa España Portugal Grecia 26,7% 15,5% 28% hoy el desempleo de Grecia hoy 28% superior al que nosotros tuvimos en la crisis de 2001 esto está pasando en el mundo y esto no hace nada a la Argentina claro que hace porque hubo una caída en el comercio mundial una caída en el comercio mundial que le pegó muy fuerte a todos los países del mundo es una situación económica complicada o sea que ya van 5 años de esta situación y no salen los países europeos entonces quiero dar este punto para que quede claro en 2011 se toma esa medida con un mundo complejo como dice la Presidenta complejo incierto y realmente basta miren los canales internacionales cuáles son las discusiones que están dando cuánto más ajustan cómo bajan los salarios públicos cómo hacen para capear esta crisis y festejan un crecimiento del 0,3 anual porque es así y nosotros este año 2013 y déjenme cerrar con esto la reflexión 2013 con todas las dificultades que hay en el mundo y en la Argentina porque crecer tan fuerte genera dificultades y porque la situación mundial y de nuestros socios comerciales genera problemas a resolver por supuesto nadie lo niega pero si lo vamos a discutir discutámoslo bien no en clima catástrofe cuando en otro lado sí hay catástrofe no me cabe ninguna duda entonces nosotros hemos sabido defender el empleo y la producción pero hablo de 2013 el crecimiento en la Argentina va a rondar el 5,1% en 2013 en Estados Unidos 1,7% en Brasil 2,4% en China 7,6% claro 7,6% el año de menor crecimiento 2013 en los últimos 14 años o sea que estamos con una economía mundial que sí como dice esta gente incertidumbre dificultades bueno que no quiero dar cátedra a nadie porque no estoy para darle cátedra a nadie lo que digo es que nosotros hemos aplicado una batería realmente de medidas para evitar que pase lo que pasa en otros lados en este mismo momento entonces ¿qué es lo que pasa con respecto a eso? en 2011 se toma esta medida y lo que armaron que quiero dar dos apreciaciones sector financiero damos esas dos apreciaciones así vamos a un corte y ordenamos el espacio nuestro porque si no nos vamos a devaluar nosotros así que damos los títulos dos apreciaciones ¿qué hizo el sector financiero ante esta medida de no habilitar la venta de dólares para determinados fines? ¿qué es lo que hizo el sector financiero? armó un banco central paralelo porque ellos saben hacer estas cosas ellos saben hacer estas cosas armó un banco central paralelo que ¿en qué consiste? que el que quiso sacar dólares del país y el que quiso comprar dólares en el país desde 2011 hasta ahora lo pudo hacer a condición de ser un pez gordo de ser parte del capital concentrado de estar en el sector financiero y mover grandes sumas con acciones con títulos que se venden acá allá sofisticación financiera consiguieron sacar miren las cifras 15 mil millones de dólares y traer más o menos un valor equivalente por un dólar que muchos no mencionan porque es el de ellos que se llama contado con liqui no quiero ponerme a explicarlo pero es con títulos de bolsa entonces armaron un banco central paralelo que manejan ellos miren qué negocio con una brecha cambiaria con todo eso y después armaron el blue un mercado mucho más chico pero que marca políticamente cómo está el país aparentemente o cómo quieren que esté y después otros sectores exportadores se sumaron a movimientos especulativos que es lo que decía Echeverri que prácticamente lo llamaba a especular en lugar de producir y lo han hecho porque hay muchas hojas sin vender en silobolsa lo decía también Buzzi a confesión de parte relevo de pruebas paremos ahí un segundito Axel tenemos creo buena parte de las explicaciones de lo que ha pasado los últimos 200 años en la Argentina lo vengo reprimiendo a Dante y a todos ya volvemos en 678 tratando que el ministro termine de contestarnos todas estas dudas nace un nuevo derecho en la Argentina el derecho a progresar soñamos un estado que esté con vos acompañándote en cada momento importante de tu vida por eso nace Progresar el programa de respaldo a estudiantes de Argentina si tenés entre 18 y 24 años estás sin trabajo trabajás informalmente o ganás menos del mínimo vital y móvil y tu grupo familiar se encuentra en la misma situación pero estás lleno de ganas de empezar a estudiar o de continuar tus estudios Progresar es para vos es una ayuda económica para que termines el primario o el secundario arranques o continúes un oficio una carrera terciaria o universitaria en establecimientos públicos son 600 pesos mensuales para que inviertas en tu educación certificando tu condición de alumno regular y realizándote controles de salud informate ingresando en progresar.anses.gov.ar Progresar es tu país creyendo en vos en tus ganas en tu esfuerzo Progresar es tu derecho Progresar programa de respaldo a estudiantes de Argentina ANSES con nuestros jóvenes y con cada argentino siempre Presidencia de la Nación Decime qué viste en el cartel ¿Cuál es el bien que pega en la sien? ¡Velocidad!